En entrevista, el fiscal general del estado de San Luis Potosí habló sobre los señalamientos vertidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de policías municipales de Matehuala por colaborar con grupos criminales para extorsionar a personas migrantes. Si esa recomendación deriva de los hechos a inicios del 2021, en esa causa están procesados al menos dos elementos de la policía municipal, en donde también se generó investigación en contra de demás elementos. Ese es el estatus del proceso, en donde incluso está ahorita en una etapa de preparación para juicio. Tras ello, se negó a mencionar el número de policías que se encuentran bajo investigación o más detalles del caso. No, yo no digo que son más de cuatro. Son los elementos, la causa que yo tengo. ¿De ese caso? De ese caso. No sabría decirte. Bastante, si por el sigilo de la investigación no los puedo comentar. No sabría decirte si es una de las líneas que se generaron en su momento. Lo cierto es que por los hechos por los cuales también conoció la Comisión Estatal, es parte de lo que se llevaron a proceso. De esa manera, Ruiz Contreras explicó que lo expuesto en la recomendación de la CEDH pudiera no coincidir con lo que se investiga en el organismo. Una cosa es, un tema son los hechos que se denuncian ante la Comisión Estatal, que posiblemente sean muy diferentes a los que jurídicamente proponemos o planteamos ante el órgano jurisdiccional. Habría que ver los contextos, no los tengo ubicados ahorita de manera precisa. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.